bienvenidos sean todos al canal espero que les esté yendo muy bien mi nombre es soli y en esta ocasión vamos a dibujar al susano de kakashi va en realidad para mí es de kakashi ya que fue el el primero en invocarlo pero capaz muchos de ustedes crean que es de obito ya que los ojos son de obito y no de kakashi pero si pueden notar al susano tiene muchas más características similares a kakashi que a obito comentenme ustedes que creen de quién creen que sea el susano de obito o de kakashi y bueno amigos como ya saben como normalmente pido en todos los vídeos que realizó los dibujos si este vídeo llega a los 50 likes estaré publicando cómo dibujarlo paso por paso en el próximo vídeo ya saben así que ponganle su like su me gusta comentenme cuál es el próximo personaje que quieren que dibuje y compartanlo con todos sus amigos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!